No, 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 pues nadie, no necesitan entregarme el cheque en blanco, el cheque en blanco es implícito, que el Ejecutivo, a ver, el Poder Ejecutivo se deposita en una persona, es un impersonal, y existe un gabinete que es el que auxilia al Poder Ejecutivo por ley para desarrollar sus funciones, de tal manera que es el Ejecutivo el que pone y quita a las y los secretarios.